Bueno, en principio se remitieron a la Cámara Penal para que instruya un juzgado de instrucción. Entiendo que apenas el juzgado de instrucción tenga ese elemento, lo va a mandar por conexidad a donde se instruyó la causa de Lucas y Gabriel Berard, juntamente con el subjefe de la policía de la ciudad, tendrá que defenderse de estos dichos, de las defensas de Arevalos y de la defensa también, además, de Cuevas. Entendemos que la verdad no podía estar ajeno a los hechos y la idea era que si hubieran actuado bien, este hecho hubiera tenido tres detenidos, los chicos a su casa y ningún policía preso. O sea, esta es la idea, que lamentablemente no fue culpa de los padres de Lucas ni de Lucas, fue culpa de la policía. Berard lo va a hacer seguramente el fiscal y el fiscal nunca pidió indagatoria sin detención. Yo no soy de adelantar penas ni además tengo por qué juzgarlo, puede ser inocente también. Puede que la tenga, puede que no, eso lo va a definir la justicia.